El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio L., fue detenido en Málaga, España. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía Mexicana informó que la detención de esta persona, acusada de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares, fue hecha por autoridades españolas en aquel país. A su vez, el fiscal Gertz Manero indicó en entrevista radiofónica que el gobierno mexicano iniciará de inmediato los trámites de extradición del exdirectivo de petróleos mexicanos. Después de un largo peregrinar por Europa, con la orden de aprehensión que tuvimos aquí en México por un juez y con la ayuda fundamental de Interpol, logramos la detención de este individuo, puntualizó.